Y a la 1 y 30 minutos del mediodía nos enlazamos a esta hora con nuestra compañera Andrea López. Ella está en las instalaciones de Radio Miraflores. Adelante, Andrea. 750 páginas. Así es, en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arranca su programa La Hora de la Salsa por Radio Miraflores. Escuchemos al jefe de Estado. Eugenio Jesús Pérez Salcedo, conocido como el salsólogo mayor de República Dominicana, nació en 1950, mira. Y aquí él habla, fíjate Ernesto, en la introducción él habla de dónde viene el término de la salsa. Y él dice que quizás el primero que utilizó la palabra salsa fue en una canción un autor cubano, Los Propulsores de la Salsa, habla aquí en el prefacio. Un autor cubano, Piñeiro, con aquella canción, Echale Salsita. Ah, sí, es muy famosa. En 1920, vayan buscándola por ahí. Busquémosla. Sí, pero después él le da su peso, mira, las raíces de la salsa. Dice él. ¿Desde cuándo se utilizó el término salsa? Dicen que Ignacio Piñeiro fue el primero que utilizó por allá en 1920 el nombre de salsa. Con su tema, Echale Salsita. También se dice que en Venezuela, cuando Federico Betancur y su grupo interpretaron el tema, llegó la salsa en junio de 1966. Esos dos los podemos buscar. Ah, búho. Búsquelo. El búho está sin los lentes. Echale Salsita y llegó la salsa de Federico Betancur. Primero es de Ignacio Piñeiro. Además, miren lo que dice aquí, un orgullo para todos los venezolanos. Además del disyoki Fidias Escalón en su programa, llegó la hora del sabor, la salsa y el bembé, que se difundía por la difusora venezolana, quien adoptó ese término. Y por qué no recordar para esa misma fecha la orquesta de Johnny el Bravo, con su cantante Toñito López en Puerto Rico, cuando en sus estribillos, los coros, decían Johnny el Bravo, la salsa de Puerto Rico, que lo diga la gente. Ah, la historia del Caribe. La salsa viene del Caribe, de los ritmos afrocubanos. Y luego de la fusión, del ritmo, el sabor, la poesía, el sentimiento de nuestro Caribe. Fíjate, me van llegando aquí. Lo estuve leyendo en la madrugada. Es un libro bien documentado, bien, bien documentado, de intérpretes dominicanos, puertorriqueños, panameños, neoyorquinos, venezolanos, colombianos. Un libro, quiero agradecerle públicamente a Eugenio Pérez, que a través de nuestro vicepresidente Jorge Arriaza, que estuvo en la reunión anual de la Cepal, en Santo Domingo. Y allí tuvo oportunidad, a través de nuestro amigo Miguel Mejías, Miguelón, de conocer a Eugenio Pérez y recibir este regalo, la salsa en República Dominicana. Padres, líderes y propulsores históricos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Interesantísimo. Fíjense que hay toda una historia en cuanto al término de la salsa, que como usted bien dice, resume lo caribeño, pero también es un género panamericano. Los estudiosos de la salsa hablan que Puerto Rico recibió su bandera, gracias a la salsa, porque nosotros hicimos a Puerto Rico Nación con la salsa, y la reconocemos como una nación. Salsera. Una ración salsera y una nación que forma parte de nuestra Sudamérica y de nuestro Caribe. Todo esto tiene que ver con el nacimiento del término, porque además conjuga en Nueva York todo el aporte de puertorriqueños y de cubanos, que se fueron, sobre todo en el caso de los puertorriqueños, prácticamente huyendo de la pobreza y bajo un falso engaño. Les ofrecieron trabajo, villas y castillas, el sueño americano, y se fueron a Nueva York, y ahí fueron excluidos, reducidos a guetos, y solo tenían el elemento de la bomba y de la plena, que se incorporaría a la salsa como mecanismo para preservar su idioma, sus costumbres. Por eso que nosotros vemos, a veces escuchamos la salsa que habla de la piña, de las frutas, de la comida, del guiso, del alimento, porque a través de la salsa, generación tras generación, ellos lograron mantener el lenguaje, era lo único que los unificaba, las costumbres, el jibarito, todo eso se sostuvo con la salsa, que tiene un aporte muy importante a los puertorriqueños y a los cubanos que se fueron a vivir en Nueva York. Por eso es que en Nueva York se mezcla todo ese sentimiento de nacionalidad, de nostalgia, y surge ese movimiento que representa a todo el Caribe. Bueno, vamos a poner una canción de Roberto Roena, mientras conseguimos la música de Ignacio Piñeiro y de Federico Betancur, de Roberto Roena, con los pobres estoy. Más nada. Era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa A la Hora de la Salsa, que se transmite de lunes a viernes por Radio Miraflores, donde comparte y conversa sobre el género de la salsa y sobre la cultura caribeña. Es la información desde acá, desde Miraflores. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, ¿dónde se encuentra? La sede de Radio Miraflores, Andrea López, tiene información para nosotros. Adelante, Andrea, te escuchamos. ¿Dónde está el presidente? Sí, hay un video mejor que ese, que lo grabó la alberante. ¿Ese es el que estábando? ¿No tiene el video? ¿No? Así es, nosotros continuamos en vivo directo desde Miraflores, y es que en este momento el jefe de Estado conduce el programa A la Hora de la Salsa. Escuchemos al presidente de la República, Nicolás Maduro. ...guierre de rumba, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, en este inicio de Navidades, porque ya arrancaron las Navidades, ¿verdad? Con el encendido... ¿Cómo va el concurso de los CLAP? Mañana vamos a estar en Carabobo, presidente, en la Plaza La Candelaria, y el gobernador Francisco Ameliach ha dado todo para que ese festival sea extraordinario. Tenemos nueve participantes, ya estamos cerrando ahí en Carabobo. ¿En qué modalidades? Estamos en salsa, en merengue, en hip-hop, en rock, en reggaetón, en música venezolana, música tradicional. Hemos tenido muchas propuestas en reggaetón para cantarle a los CLAP, hemos tenido muchas propuestas en música tradicional venezolana, y hemos tenido muchas propuestas en géneros también caribeños. Para el 15 ya deberíamos tener los ganadores, y el 10... ¿15 de qué? 15 de noviembre. Y el 10 tenemos una actividad en Caracas, donde ahí estamos recibiendo el apoyo de Daniel Aponte, del gobierno de Daniel Aponte, y ahí vamos de Distrito Capital, y vamos a hacer una actividad en Caracas con el Estado Mayor de los CLAP. Un evento muy sencillo, presidente, pero con mucho cariño, con mucho amor, desde las entrañas del pueblo venezolano. Muy bien. Mira, como nosotros le pedimos que manden un video... Ajá, del LP, ya va. Él está mostrándole el tema, pero espérate que él termine de desarrollar. Fíjate, como nosotros le estamos pidiendo meterle el pie duro, hay una canción de Roberto Roena para que me la vayan buscando. Cumplas. Ya te voy a decir el nombre, ¿vale? Una canción que es pura rumba. ¿Estás revisando el disco duro, presidente? Está el disco duro, pero mientras vamos buscando esa canción, les voy a regalar la canción del long play del disco, llegó la salsa de Federico Betancur, Cocolia. 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 Ese es muy bueno para bailar, Cocolia. Dale, Cocolia. La Hora de la Salsa, por Radio Miraflores. La Hora de la Salsa, que se transmite de lunes a viernes por Radio Miraflores. Es la información y con ella devolvemos este contacto. Gracias. Gracias.